Hola, bienvenidos a GarageBand. Soy José Luis Argent. En este vídeo quiero mostraros cómo podéis crear una canción muy fácilmente utilizando una herramienta que nos proporciona GarageBand que se llama LUPS. Vamos a empezar, vamos a crear un nuevo proyecto. Empezamos desde cero, crear proyecto vacío, le doy a seleccionar y aquí nos dice que elijamos si queremos el instrumento de software, grabar un micrófono, un instrumento o que la aplicación nos cree la batería. Vamos a crear un instrumento de software aunque no lo vamos a utilizar, simplemente necesitamos que nos deje acceder a la pantalla. Vamos a ver, nos sale por defecto, nos sale el teclado, si le dais comando K lo hacéis desaparecer, comando K vuelve a estar en la pantalla pues comando K lo hacemos desaparecer. Por defecto el GarageBand nos ofrece ese instrumento, si le damos a la letra Y desaparecerá la biblioteca. Ya no lo tenemos y si le damos a la letra B desaparecerán, mejor dicho perdón, desaparecerán los controles que tenemos ahí bajo. Perfecto, os he comentado que vamos a utilizar una herramienta buenísima que es alucinante llamada LUPS. Esto se encuentra aquí en la parte superior derecha, esta especie de no llega a ser una letra omega, aquí le damos y veréis que tenemos LUPS o bucles como llaman aquí. Yo antes de empezar a grabar el vídeo he estado un momento viendo lo que quería utilizar. Aquí podemos elegir, podemos elegir por instrumento, nos salen todos los instrumentos que podemos utilizar. También tenemos por género de música, si queremos rock, blues, electrónica, experimental, orquestal y después por descripciones. Nosotros vamos a buscar por instrumento y antes, lo primero que voy a buscar va a ser una guitarra. Ahí podéis observar que tenemos guitarras, guitarras, a ver si me deja mostrarlo, guitarra acústica, guitarra eléctrica. Yo como os he comentado ya he estado buscando unas guitarras, la guitarra que me gustase para el proyecto, que es digamos lo que tenéis que dedicar más tiempo. Simplemente es a buscar los instrumentos que acoplen unos con otros. Una ventaja que tenéis para conseguir los instrumentos que, ya digo, que acoplen unos con otros es dos pistas. Una es el tempo, que sea un tempo, si puede ser igual mejor, pero si no es igual, cuando elijáis un bucle o un loop, se amoldará al tiempo que tengáis en el proyecto. Lo que sí que es importante es esto, la tonalidad, que sea todos los bucles. No es preciso, pero sí que es interesante que sean en la misma tonalidad. Como aquí veis, por ejemplo, D que es Re, C que es Sol, pues tenemos tonalidad de Re, tonalidad de Sol. Entonces, sería interesante utilizar, por ejemplo, varias guitarras que fuesen la misma tonalidad de D, Re, o guitarras que fuesen la tonalidad de Sol. En este caso, voy a buscar una guitarra muy especial, muy especial, que se llama Brazilian esta. Tenemos Brazilian Cavaquinho 1 y Brazilian Cavaquinho 2. Yo suelo también utilizar siempre, tengo, digamos, predilección por utilizar, por ejemplo, aquí en esta también, instrumentos que me den dos opciones, porque siempre es como, digamos, que hay más cambio, es más natural. De la otra forma, si elegimos una guitarra, cualquier instrumento que solo tenga una opción, va a ser siempre el mismo ritmo. No pasa nada, porque ahora veremos que en el bajo va a ser siempre repetido, pero queda como, le da como más juego utilizar dos. En este caso, vamos a hacer una cosa un poco peculiar, porque vamos a utilizar la Brazilian Cavaquinho esta, la arrastro aquí bajo, no me deja arrastrarla aquí. Esta pista le damos con el ratón derecho y voy a eliminarla, porque simplemente la he utilizado al principio para abrir el proyecto. Vale, hemos puesto el Cavaquinho 1 y ahora voy a ponerle aquí el Cavaquinho 2. Es, digo, un caso excepcional, porque normalmente sería, por ejemplo, como ponerle el 1 y después el 2. Pero en este caso, me gusta así. Vamos a ver cómo suena. Vale. Podemos hacer una cosa, dejarlo así y lo que voy a hacer ahora es duplicarlo. Voy a copiarlo varias veces, porque digamos que es la guitarra que voy a utilizar a lo largo de la canción. Podemos dejarlo así, luego podemos seleccionar los dos loops y le doy a comando j, dice que era creativo al crear, perfecto, y lo que hace es unir los dos. Ahora desde la parte de aquí arriba ya puedo estirarlo tantas veces como quiera. Yo voy a estirarlo, a ver, vamos a ver, voy a hacerla un poquito más largo, una vez más, no, dos veces, hasta ahí, por ejemplo. Vamos a ver cómo suena. Pongo al principio. Perfecto, porque veo que queda bien. Este, el final de un bucle, de un loop, y el principio del otro, me queda perfecto. Como si fuese la guitarra. O sea, no se nota ningún empalmento. Vale, voy a hacer lo mismo ahora con la batería. Tenemos las guitarras. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar esta un momento, voy a hacer esto un poquito más pequeño, porque quiero alargarlo. Voy a ponerlo por lo menos hasta aquí, hasta el 24. Voy a añadir instrumentos y después veré si tengo que quitar algo o añadir. Bueno, mejor dicho, primero voy a añadir y después veremos si tengo que quitar algo. Le doy aquí al signo más, voy a añadir una pista. Ay, no, perdón, perdón, perdón. Es la costumbre. Perdón. Cancelar. Me voy a loops. Como siempre trabajo con pistas, es lo habitual que suelo hacer. Vale, vamos a instrumento. Y nos vamos a ir a tambores, que es la batería. En este caso, a ver, yo había visto una. A ver, vamos a ir, mira así, qué barbaridad de baterías tenemos aquí para elegir. La verdad es que esta herramienta es increíble. Para disfrutarla al máximo, lo único que tenéis es que descargaros las bibliotecas de loops que hay, que existen en GarageBand. Porque creo que por defecto, ya es que como hace tiempo que lo hice, creo que por defecto no se descarga. Se descarga lo mínimo y después nos da la opción de descargar más sonidos, más loops o más bucles. Vale, voy a ver a una, vamos a utilizar una, voy a utilizar una que se llama Acoustic, ¿cómo era? Acoustic Layers Beat o algo así. Vamos a poner orden. Estos son todos drummers. Lo que es en amarillo, en amarillo lo podemos variar. Así con lo que hemos hecho nosotros, esto, se queda tal cual, no lo podemos, simplemente podemos cortar y copiar. Sí, no recuerdo mal, si arrastramos esta, una batería, esta la podemos modificar nosotros. Podemos elegir aquí los instrumentos, podemos hacer lo que queramos con ella. Vamos a eliminarla. Simplemente hará un comentario para que supieseis que lo que es color amarillo se puede modificar. Vale, entonces nos habíamos dicho que era Acoustic, vamos a ver si va por orden de alfabético, ya no lo ha pasado. Acoustic, vaya, esta, Acoustic Layers Beat. Tenemos, como os he comentado antes, uno, dos e incluso tres. Perfecto. Yo voy a utilizar primero la uno. Porque quiero hacer dos cosas. Voy a utilizar la uno hasta, porque voy a, perdón, tenemos que, para alargarlo desde la parte de arriba. Yo lo estaba haciendo mal. Lo voy a hacer hasta, pues por aquí, por ejemplo. Y después quiero hacer un cambio, quiero hacer una especie de estribillo, entonces voy a utilizar dos baterías. La primera parte va a ser esta, del compás 1 al 12. A partir del compás número 13 voy a utilizar esta, el número 3, el bit 1 es para la primera parte, el bit 3, digamos, es el cambio o estribillo. Y esta la voy a utilizar, a ver, vamos a ver, por ejemplo aquí, hasta del 13 al 16. Perfecto. Uy, perdón, que aquí veo que no se ha quedado bien. Ahora sí. Vale. Lo que voy a hacer después es volver a copiar esta, le doy control C, lo coloco aquí, línea control V, y ya la tengo. Bueno, perfecto. Bueno, lo dejo ahí. Después iremos probando cosas. Lo que me parece que voy a hacer ya desde el principio es, voy a poner aquí la, a ver, uno, dos, tres, vale. Me parece que desde aquí. Aquí mismo, aquí lo que voy a hacer es control T, o sea, situo el lugar donde quiero, lo voy a hacer, perdón, que no lo he explicado bien. Lo que voy a hacer va a ser cortar. Quiero eliminar esta parte. Quiero que suene la guitarra al principio y no suene la batería. Entonces, para eliminarla podemos hacer dos cosas. O, si la arrastro hacia atrás, ve, lo tenía. Vamos, le doy control Z y lo deshago. Quería probarlo simplemente. Yo creo que no se puede hacer, pero por si acaso lo probamos. Vale. Sitúo el cursor aquí y ahora lo que hago es control T y ya nos ha cortado en dos. Tenemos, voy a quitar esto para que lo veamos más claro y voy a hacer esto un poco más pequeño para que lo podamos ver todo. Vale. Entonces tenemos la primera del compás 1 al 3, esta parte que acabo de cortar, la tengo ahora seleccionada. Le voy a hacer eliminar. Y entonces tenemos primero lo que es la guitarra y después entra la batería. Vamos a escuchar a ver qué tal. Muy bien. Perfecto. Me gusta. Gracias.